Hola chicos y chicas, hoy grabo este video porque vamos a ir a visitar a mi tío Alpanteón Y pues si, no estaba haciendo nada la verdad, nada, absolutamente nada, 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 nada Y pues si, como les digo no estaba haciendo absolutamente nada, no estaba haciendo nada, nada y nada Pues tenía un poquito de hambre pero pues no, no tanto De hecho mi tío y mi abuela y mi primo viven en la misma casa Un poquito de lo que pues estaba viendo yo en la ventana Muchos carros, árboles, el cielo, muy bonito la verdad Estaba esperando que pues llegáramos a la casa, no estaba haciendo nada Y hasta ahorita que me doy cuenta vi que una camioneta de esas de las que roban pasó Ni siquiera me había dado cuenta Y pues creo que justo ahí se ve, creo que ya hasta pasó Pues si, estaba esperando a que llegáramos, no estaba haciendo nada Ahí mi mamá dormida, mi papá pues era el que estaba manejando Y pues si, no estaba haciendo nada la verdad No tenía sueño No tenía sueño porque pues antes yo me había dormido Y pues, pues no, se me había quitado, ya me había despertado Y pues nada más estaba viendo la ventana que era lo que podía hacer Y pues si, fue todo lo que hice También ahí tenía unas papitas que todavía ni me comió Porque pues no tenía ganas de comérmelas Porque como les vuelvo a repetir, casi no tenía hambre Y pues, pues si Ahí mi juguito que me compraron Ese si ya le había tomado, le perdí un traguito No me lo había acabado pero Estaba muy rico la verdad Estaba esperando a que llegáramos Todavía faltaba mucho para llegar Pero aún así yo Pues No estaba aburrida en sí Sí, a mí me gusta mucho viajar en carretera Sí A mí me gusta mucho viajar en carro Y pues Pues sí Al rato los veo Voy a cortar tardito el video Y ahorita los veo Hasta que llegue a con mi abuela Ya llegando a la casita de mi abuela Pues Esa de tener rojos pues Era yo Esa de ahí era mi mamá Y la que estaba parada Era mi abuela Que estaba contando algo de mi tío Y pues sí También la verdad A todos nosotros nos destruyó mucho La partida de mi tío Porque Mi tío tenía como una enfermedad Que Ya estaba grande Era ya muy mayor Pero Se comportaba como niño Nos dolió mucho De hecho Nos dolió mucho su partida Porque Todos lo queríamos mucho Lo cuidábamos mucho Pero pues Las enfermedades que le daban Pues Lo iban consumiendo más y más Y pues No pudo luchar Contra ellas Mis papás Mi tío Mi abuela Hicieron todo lo que pudieron Para que no falleciera Pero pues Lastimosamente Tuvo que pasar Y bueno Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Denle like Activen la campanita Y suscríbanse Para más contenido como este Adiós